Ambas escuadras quieren proponer, bueno, frente a lo que Alpha quiere proponer en este momento Veremos, de igual manera, la última selección termina siendo Zeus Un poco por aquí un héroe que termina lidiando bastante bien en contra de esta selección de Batrider Que termina llegando bajo la zona de medio Luego, en la parte central, siento que también puede ser una partida directamente para este Batrider Pero, ok, si hay algo que tenemos que saber Esta vez, podría perder la vida la Starfire por parte de Ari No, al final se termina escapando Yo con este, este, esta Crystal Maiden por parte de Thor Tiger Y sí, en este momento, el Frostbite por parte de Tiger La muerte por ahí, tal cual convenciono, pero cuidado, bueno, quizás Monster podría terminar perdiendo la B de Va a ser tal cual Ya que Monster, por ahí justo con lo que te mencionaba, ¿no? La llegada a nivel 2 bajo lo que vienen siendo las zonas laterales, bajo los héroes de parte del equipo de Tio Zen Mientras tanto, en la parte superior, en problemas se encuentra, mira la vida por parte de Kasane Que no puede escaparse, ok, al final logra hacerlo, pero por poco y le cuesta la vida Mientras tanto, Kasane llega a Tiger Está tan mal utilizado, busca todavía el castigo Mientras tanto, este Blood Raid para poder generar un poco más de castigo directamente Por otro lado, en la parte central, pierde la vida, Fry Y tenemos el segundo kill por parte del equipo de Alpha Bueno, ante esto, cuidado, Boron nuevamente, presión Monster podría terminar perdiendo la B de Va a ser tal cual, no se le permite el Frostbite Termina y ganando el último momento y el golpe no lo termina generando Wig, incluso ahora tiene que intentar buscar retroceder en la parte superior También mientras tanto, Kasane era terminado tomado como víctima por parte de la facción de Alpha Y antes de esto, ok, se deniega por ahí el disruptor también Con los Krips Pero no hay muchos árboles para sequear Han hecho una gran labor, bueno, por lo menos timado De cortar con la Gwelyn Blade lo que venía a hacer Una cantidad de árboles en ese trayecto En la parte superior, rápidamente, termina muriendo la Crystal Maiden Mientras tanto, se han intentado buscar raíces por ahí Tener una confrontación contra, bueno, contra Raíces y contra Tiger Por otro lado, en la parte central, tenemos un poco más de agresión por parte de Fry Y esta vez, generando mucha, mucha, mucha presión para atrás Sol que está obligado a estar en la parte de atrás Mientras tanto, en este momento, va a llegar un poco más de agresión Ari también se hace presente Son 3 R por parte del equipo de TSM La galleta por parte de Ari Mientras tanto, llega también en este momento Esta vez, este premio enlace Pero al final, es la muerte por parte de Soul Y van a poder perder la vida, posiblemente Wig Sí, y tenemos la muerte por parte de Wig Un siguiente R castigado Termina siendo Ari en mano de Tiger Y es la respuesta que ha tenido el equipo de Alpha Frente a TSM, en este minuto Ya casi 7 de partida Mi estimado Badari Siento también lo de el Dr. para terminar Evitando de que esto suceda con el 5-4 el marcador Entonces, cuidado con Timado Por cierto, Wig Impactes Pero Mars también no cuenta con mucho daño Por medio, Timado aguanta una rivalidad de daño Tiene que tener cuidado también Porque podría intentar enfrentarse de contra Pero es que el fantasma ultimado Lo van a terminar trayendo de regreso El claim termina llegando de manera inmediata Yo también, mira, daño agregado En contra del Monster Ya no cuenta con Relic y Rift Y alguna habilidad para poder terminar Ni habilitando mucho más este Mars Así que desistimos Relic a parecer No va a desistir Podría ser Braille Ya que se dirige hacia la parte superior No, directamente a tomar este stack Y mira Qué stack, en qué medida Deca en la parte de la ausencia Sí, lo bueno Y lo que se está viendo Por mucho Corp, mientras tanto En la parte superior Kazan Termina perdiendo la vida Y Tiger casi le cuesta la vida Algo que se suele ver con Pues con Batriders Y en este Último parche Es Cómo viene Farmeando Los Los cores Con el smug Principalmente Te utilizas el smug Sabes que no te van a poder Golpear los creeps Aprovechas para poder Tener el stick in the app Luego utilizas el Drive Life Para poder generar un poco más de castigo Y llevarte los creeps Sin que te hagan daño Así es que Buena propuesta Por parte del equipo Bueno, por parte de Bride, ¿no? Con ese Batrider Mientras tanto La galleta Por parte de Aripuska La persecución contra Tiger Tiger en problemas Tiger en problemas Tiger en problemas Y al final Tiger termina Sucumbiendo Ante el poder de Bride Ya a minuto 9 de la partida 6 a 5 El marcador Correcto Por ahí ya El marcador Sigue bastante igual lado Pero las rotaciones Que me he escuchado Por el primer lugar Con el tipo de batrider En la parte superior Termina llegando Bajo los espos de Spiders Y ante ello La presencia Se va a abrir Y ya termina Termina generando Hasta aquí El flame Y eso Para terminar Contando el Freel Sin que te quiero Siguiente Eso ya Domi Posiblemente Vaya Terminando el Boleando También Y ahí está Dominating Para Braille Entonces La toma De objetivos Para parte de la facción De Del equipo De Alfa Que comprometieron Una arena Directamente Para aliquilar Un disruptor Si Y ya ven Esto Minuto 9 De la partida 9 a 6 El marcador Y todo tranquilo De momento El equipo De ISM Está Teniendo Un poco más De agresión Un poco más De efectivos Logra Seguir avanzando Con un poco más De tranquilidad Y logrando Obtener un poco más De asedio Contra Alfa Mientras tanto Esta vez Las Spiders Llega al flame Para poder Retroceder En esta ocasión A Raises Y Raises Termina Otra vez Perdiendo la vida En este minuto 10 de partida Mi estimado Badarin El final de victoria Inclinado De momento Para el equipo De Alfa Con 53% De probabilidad De victoria Está haciendo Un tuba tuba El equipo De 10 en este minuto 12 de partida Me gusta bastante La propuesta Me gusta bastante Lo que viene haciendo El equipo de Alfa Porque No es una partida Donde se muestre A un equipo dominante Sino que También está Demostrando El equipo De Alfa Que puede Hacerle El 2 a 2 Algo que Si preocupa Por parte El equipo Ati Es que Tienes Pues Esta brute Mother Que poco Poco Sigue calando Mientras tanto En este momento Termina Perdiendo la vida Raíces Esta en esta ocasión Llegaba Bra Llegaba En esta ocasión Ari Y al final Muere el Harkar Del equipo De Alfa Y nuevamente Tenemos un Killmas Justamente cuando Decíamos No Hablábamos Acerca de Kazane Pues Llega Esta agresión Y ahora Kazane Va a aprovechar Para poder Retroceder No hay Blind Dagger Aún Por parte Monster Y mira La estructura Tier 2 En minuto 12 Casi 13 De partida Termina siendo Tomado Esto va a permitir Al equipo De TSM Poder Seguir Avanzando Y Evitando Que Alfa Pueda tener Mucho más Campo Para poder Tener Más dominio Primer lugar Por parte Del equipo Primer Segundo Y tercer Lugar Por parte De los Cores Del equipo De TSM Mientras De Flims Ha sido utilizada La parte De abajo Va a perder La vida Y si Adiós Tenemos Otro Kill Más A favor Del equipo De TSM Si Principalmente Otro Kill Más Por parte De la Facción De TSM Cuidado Porque Byback Terminaba Llegando Quien Intensará Buscar Inconforanza A la Pelea Para que Wiz La persecución Sigue Encontra Timado Por menos Raptor Ejecutadora Wiz Waking Back Nacer Shure De igual Manera Ahora La Speed of Mars Logra cortar El paso En el último Momento Impact Ante La arena Ante La muerte También De la TSM De A ver Si Right Necesario No Se Termina Escapar Con el JP White Moon Y ahora Lo único Que le queda A Monster Es poder Seguir Farmeando Y escalando Un poco Atrás No puede Avanzar Saben muy bien Que podría costar El caro Por otro lado Tenemos un poco Más de castigo Directamente Por parte De Bry Contra Tiger Tiger También ha perdido La vida Y ahora Si Bry Busca un Siguiente Objetivo Pero Raises Ha terminado Escapando Y ojo Que Raises En esta ocasión Va a completar El maestro Me parece Y Bueno Kazan Está teniendo A Karal Labor de feo Normalmente El espacio Que está generando Para la opción De TSM También Cuidado Soles Medio No impactaba Estos De Gerson Ni que Nete Fil Tampoco Terminaban Trayendo Regreso Previamente Por ahí A Monster Con el Grims Pero Bueno No tenía Mucha mayor Efectividad De El Sancho De El Otro Lado Kazan Sale Del Efecto En La Arena Y Es Problemático Ahora Mortimer Que se De Atrás Grims Termina Tremendo Regreso A Suscaro Sube A Todo Costa Flay Mira Su Ejecutador En el Último Momento Pitfall Incluso Para Escapando A Mucho Menor Velocidad Pero Brian Va Terminar Muriando No Pero El Por Parte De Guaymon Ha Encontrado Directamente Enterrar A Monster Monster Que No Va Poder Aguantar Y Adiós Monster Tenemos El Monster Kill Por Parte Hablando De Monster Monster Kill Por Parte De Brian Y Ya En Este 17 La Partida 19 A 8 El Marcador Y No Se Como El Equipo De Alpha Podría Recuperarse Frente Al Equipo De Tiense Que Está Generando Muchos Terminan Encontrando Uno Más Que Es Al Maiden Va Terminar Perdiendo La Vida Teyo Veremos Como Propone Esto La Facción De Al Alpha No Hay Blind Dagger Para Monster Por Cierto Flemilazo Termina Ejecutando Del De Tiense Terminan Encargándose Ya De Ganar El Enfrentamiento Porque Alpha Dice Sabes Que Suelta Ya No Quiero Más Ya No Quiero De Que Esta Partida